Es difícil lo que voy a hacer Porque hace mucho que no me como un bonjour Y sobre todo un buen bonjour Pero pues voy a hacer el diseño de la etiqueta Teniendo aquí conmigo El bonjour Entonces Empecemos Empecemos Ships of an alien source are approaching from the sky Radio contact has been attempted but cannot be established Instructions are to prepare for an attack by an unknown enemy Ships of an alien source are approaching from the sky Ships of an alien source are approaching from the sky Yeah 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 Gracias por ver el video.